también aquí en la Ciudad de México, Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia Capitalina, informó que del 20 de noviembre al 12 de diciembre, siete personas fueron vinculadas a proceso por feminicidio, 40 por abuso sexual y 23 por violación. Agregó que se complementaron 55 órdenes de aprehensión y se van a realizar 93 detenciones de posibles agresores. Más de 150 personas fueron imputadas por diversos delitos cometidos en contra de niñas, adolescentes y mujeres.